¿Qué es lo más difícil de ser famosa y qué es lo que más te gusta de ser? Pues yo creo que lo más difícil de ser famosa es que no tienes vida privada, pero lo que más me gusta de ser famosa es que muchas veces no hago cola.